Vamos a buscar el mejor look en Gadi Alahab para Madrid, desde Los Ángeles. ¡Ay, amiga, qué diosa! Buenos días. ¡Vamos! La pregunta es, ¿makeup o no makeup? Creo que tengo un poquito de máscara de pestañas de ayer, cosa que no está bien. Yo creo que de repente puedo lograr un intermedio. No puedo poner un poquito de corrector acá, lavarme bien las pestañas primero, pero digo una máscara de pestañas, un poquito de blush. A ver. Amiga, te amo. Me estoy yendo a Gadi Alahab a probarme looks para el lanzamiento global del perfume de Antonio Banderas. Estoy feliz. Ok. Ok. ¡Vamos! 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 Vamos a ir a dar unos paseos a buscar un cafecito. Un día en la vida de Steph. Hoy vamos a ir a un fitting, ¿para qué? Para el lanzamiento global del perfume de Antonio Banderas, The Icon. ¡Acompañenme! 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 ¡Ay no! ¡Me cagué, me cagué! ¡Ay me cagué! ¡Me cagué! No, no, no! ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡On delivery! mirá a ti, es suave para ti historia, tiene un sentido. Me quisiera llevar muchas cosas. Pero creo que en este momento no sorprendo que me van a servir para lo que necesito, pero me llevaría todo. Es que lo que me genera la moda es algo muy raro. Me fascina. Si te gusta la moda o el que le gusta la moda y el fashion y todo ese mundo es una sensación tan linda. Encontrar ciertas prendas únicas reutilizadas en condiciones espectaculares muchas veces, muchas veces no. En Los Ángeles uno puede encontrar mucha más variedad de este tipo de negocios que en Miami, por ejemplo. Donde vivo. Yo siempre pienso como que cuando uno elige qué ponerse. O sea, para mí la moda habla de algo mucho más allá que simplemente de ponerse una prenda. Así, es como estás contando algo, estás transmitiendo un mensaje. No sé si lo piensan ustedes. Déjenme en los comentarios. ¡Tienes que me ayuden! ¡Tienes que me ayuden! ¡Tienes que me ayuden con el inglés! ¡Hola! 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 Mis mis amigos! ¿Friend? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 Oh, eso es muy bonito, Steph. I love it. We also have this really cute black mini with like a big bell sleeve, exactly. Super mini, super fun. And then I go through this. Oh my gosh, this is so good. This is so good. This is so good. It's gorgeous. Gorgeous on you. It fits you like a dream. Thank you. Wow. I love it. Let's change the vibe. Let's change the vibe. Love. Oh my god, so cute. Yes. So cute, so cute. Mira, mira. Or just like, do you know what the other girls are going? Like, because this might be too full out for what the other girls wear. But then also... Maybe this kind of dress let me play more with my makeup. The whole look. Yeah. The whole look. Yeah. Oh, okay. This is hot. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. muy lindo estoy esperando a que me entreguen los vestidos los trajes estoy muy feliz ¿saben una cosa? yo sigo a Galia Lahab a esta diseñadora desde hace muchos años y siento que en algún punto visualicé tanto y desee tanto trabajar con esta marca o vestir algo de esta marca que se me cumplió como que parece una bobada o algo muy cursi pero yo sigo a esta marca en Instagram hace mil años y siempre soñé con conocer sus vestidos y todo mientras me tomo esta copita de champagne les digo que cuando quieran algo lo deseen con mucha fuerza, de verdad estoy en Los Ángeles o sea, me flashea escuchen estoy en Los Ángeles en Galia Lahab con una copita de champagne en mano celebrando esperando que me traigan los trajes que me van a dar para los eventos que tengo en Madrid por el lanzamiento global de Antonio Banderas del perfume en el que soy una de las caras una de las chicas es como mucha info mucha información para mi cabeza siempre me encuentro pensando en todo lo que me falta y siempre pienso en el próximo paso y a donde quiero llegar y me olvido que lo que tengo en el presente y lo que está pasando es un montón o sea, me acuerdo de cuando estaba en Argentina y empezaba a trabajar y soñaba con tantas cosas y sigo soñando con tantas cosas pero me siento muy afortunada y quiero aprovechar este momento que estoy aquí siendo consciente de todo esto para decirles que primero que reconozcan y le den valor a lo que está pasando en el momento presente que vayan por todo o sea, que siempre piensen en todo lo que quieren y sueñen en grande pero espero que también valoren lo que lo que tienen hoy que valoremos lo que está pasando en este momento que es increíble que estoy acá en este lugar tan lindo con estos vestidos de sueño me encanta que empiezo haciendo un video para mostrarles los looks bueno, esto se parece mucho a mí o sea, que termine siendo un video en donde quiero transmitirles un mensaje que a mí me hace bien o que a mí me está haciendo bien para que podamos compartirlo juntas juntos así que me tomo el atrevimiento porque puedo y porque es mi video de decirles esto no lo puedo creer y los amo las amo mucho gracias por acompañarme muchas gracias gracias gracias